¡Suscríbete! No importa si en el viento se vuelan sombreros Afortunado en el amor, mala suerte en el juego Yerba mala nunca muere, dijo el potro Así que llegamos nosotros al ritmo de cuarteto Para ponerle cachengue a la noche del martes Arrancamos por hablar del gato Que estuvo a punto de arañar su primera victoria de local Pero en un partido parejo no pudo saltar los andes Al final, el que saltó en el área pero de alegría Fue Llinas, el delantero de Lomas Otro déjà vu defensivo como ante Chicago Lo dejó al decano sin triunfo El fin de semana, a buscar cortar la racha de empates Con una victoria en José Ingenieros ante Almagro Mira qué ironía querida Con Onda Cuartetera hablamos del patrón y su primera alegría en primera Y vaya ironía para el potro cordobés En algún lugar del cielo, Rodrigo volvió a padecer del patrón en el Grela Vaya ironía El debut en la B Nacional en 2010 fue frente al Celeste en el Grela con victoria Y la primera alegría en primera fue frente al verdugo mondonguero del 86 Y otra ironía más De vuelta al rusos y el isqui vino al Grela como en 2010 Pero esta vez en el banco de los del barrio El Verde Bueno, dejemos el karaoke y el tema del canto para los que saben Y hablemos de fútbol El flaco jugó su primer partido de titular y estuvo on fire El negro arrancó perdiendo pero con autoridad y con un equipo equilibrado Que nunca se desesperó ni se descompensó Borró a su rival de la cancha y el potro cordobés se preguntó Y ya llega la barra Pero no esta barra La de los martes, la de Fútbol 11 Con Pablito, Chacho, el Tano, el Seba y quien les habla No hacemos cuarteto pero le ponemos ritmo de análisis futbolero a la pantalla del 11 TV Así que bienvenidos a Fútbol 11 ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos La magia de Berciera Me tuve que venir para esta esquina Sin dudas, sin dudas, una vez más Felicitaciones, lo mejor que tenemos en plaza Aplauden en el fondo lo mejor que tenemos en el programa Muy buena la presentación Gracias por venir Cristian Gracias por invitarme Permiso, me voy para mi espacio Vaya, vaya No se ofendan Están enojados ¿Qué le pasa? Están enojados ¿Qué le pasa? La verdad que el futuro de Grandón es el canto El cuarteto El canto volvá Porque no sé si da para cantobar junto ¿Cómo les vamos? Buenas noches para todos Bienvenidos a una nueva emisión de Fútbol 11 Aquí estamos como todos los martes a partir de las 22.30 y moneditas Para empezar a hablar justamente de esto De lo que presentó Cristian Con lo que fue un nuevo empate de Paraná Y con lo que fue la primera victoria del Rojinegro Otra vez ante el Pirata Cordobés Hola Cristian, hola Sebastián, hola Chacho, hola Tano Fuerte el aplauso para todos Bueno, ¿todo bien? Muy bien ¿Contentos? Muy bien Perfecto ¿Contentos? Sí, sí, sí Ah, está bien Bueno Estamos recibiendo noticias por eso Ah, está bien, está bien No, porque el antes pasado estaban preocupados con patronato No, por eso ya lo vas a hablar, tranquilo, Seba, vos también No, no Tranquilo, Seba, tranquilo, ya lo vamos a hablar No, discúlpeme, yo el fin de semana fui a patronato y Paraná Hay que ser paciente Hola Rolo, ¿cómo te va? Rolo Martín Hola, Pablo ¿Cómo estás, Rolito? Tano, Cevita, Cristian, ¿cómo andan? Muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Acá estamos Hola, Rolito Estoy recibiendo los mensajes de toda la gente Aquí el teléfono, Rolo A nuestro WhatsApp 343-467-0506 343-467-0506 Está permanentemente en pantalla Estamos recibiendo todos los mensajes de todos los hinchas de Paraná De patronato y del fútbol argentino Seguro, seguro, exactamente Así que queremos compartir también la opinión con todos ustedes Así que ya, a comunicarse con Fútbol 11 Este programa no vamos a tener un sorteo de entradas Porque los dos juegan en condición de visitante Pero la semana que viene Anticipando lo que va a ser el duelo con Central Vamos a tener entradas Va a estar lindo, va a estar lindo No quiero demorar porque tenemos mucho material Y de atrás me hacen así Así que ya voy a arrancar por los 30 segundos ¿Estamos preparados, chicos? Por supuesto Voy a arrancar por mi amigo Cristian Grandoli Que a partir de ahora, señor director Tiene 30 segundos Vamos, Cristian Es simplemente para felicitar Tanto la gente universitaria como la de Ciclón del Sur Que han logrado su clasificación A la siguiente instancia del torneo Federal C Con la relevancia que significa esto Y desde donde se practica fútbol En este sentido Con tanto amateurismo Con tanta pasión por los colores Con tantas cuestiones que No tienen nada que ver con el fútbol profesional Tan instalado ya, por suerte, aquí en la ciudad de Paraná Pero todavía con la esencia propia De muchísimos jugadores Muchísimos referentes históricos Así que para las dos instituciones Las felicitaciones por la clasificación Bien, muy bien, perfecto 30 segundos clavados Para Cristian Grandoli Muy, pero muy bien Jonathan Salva, autor de 3 goles La victoria de Ciclón del Tronizo El amigo Sibulovsky Y lo salvó, justamente Tenés ganas de hablar Yo canto y usted hace los chistes Me parece temporada 30 segundos para Sebastián Gassigo Que hoy vino con ganas de hablar Vamos a ver No, lo voy a hacer breve Porque hemos sido muy críticos Durante muchísimo tiempo Con el fútbol argentino Que se ha nivelado para abajo Que si estaba bien el torneo de 30 equipos Pero es cierto también Que de los errores Nacen partidos muy emotivos Y estamos viendo Un campeonato con muchísimos errores Pero que también mantienen en vilo A toda la gente Con muchos técnicos audaces Que se animan a buscar el gol Con muchos goles en partidos En condición de visitante Y creo que esto De alguna manera Ha hecho que la gente vuelva a la cancha Muy bien Sebastián Gassigo Con muchos técnicos audaces Escuché unas risas por acá Cinco fichas de los técnicos que se fueron Y camoranes en la cuerda floja Y camoranes en la cuerda floja Bueno 30 segundos Después le explico Esto es necesidad No es audacia Hay algunos que tienen que salir a su audacia Sí, también Sí, esto es necesidad No, pero hay algunos que son audaces ¿Quién? ¿Quién? Bueno, está bien ¿Quién? Caudet Caudet Franco Caudet Caudet es un tipo que juega Piensa No es audaz Muy audaz Franco se comió Siete goles en dos partidos Me laudaz Lo que sí es verdad Se están viendo buenos espectáculos Eso es verdad Partido emotivo Exactamente Partido muy lindo Con finales impredecibles No sé si al nivel Vélez Por eso, por eso De los propios errores Nacen muchas veces partidos emotivos Bien Me dicen que me apuras Digo, de la necesidad A veces de la necesidad de jugadores Porque están saliendo muchos pibes Bou, por ejemplo De gimnasia de Jujuy Sí No, está jugando en La Plata Bou Por eso, en Jujuy Y de gustó este fin de semana Para Nancy Joaquín Pereira en el central Bueno Bueno, me dicen que me apuras Así que la necesidad También la tenemos nosotros 30 segundos Para Ezequiel Re Bueno, un tema que Bueno, viene a agilizar Y a mejorar Mejor dicho Las arcas del fútbol argentino Sobre todo los equipos de Paraná Hoy se aprobó El nuevo convenio Entre el fútbol para todos Y la asociación del fútbol argentino Y salieron muy bien parados Los equipos realmente Después tendrán que rendir cuentas Para ver qué hicieron Con ese dinero Pero evidentemente Son importantes Las cifras económicas Por ejemplo Los equipos de la B nacional Donde está Atlético Paraná Este mes van a cobrar 980 mil pesos 780 mil Que le corresponde Más 200 mil De algo novedoso Colaboración de equipos De primera A Le sacan 200 mil pesos A la primera A Para dárselo A los equipos de la B nacional Y hasta el Federal A Va a cobrar 78 mil pesos El caso de los equipos Entre Rianos Patronato va a cobrar 3 millones 785 mil 967 pesos Por el concepto De la televisión Y hay que recordar Que los equipos De Entre Rianos Paraná Patronato Entre otros Están recibiendo también Plata del gobierno Así que Evidentemente Las arcas van a estar Equilibradas Al decir Por los números Que se van a manejar De ahora en más Muy bien Duplicó el tiempo Pero una información Que valía la pena Era la plata Que necesitaba Patronato Para mejorar Su presupuesto Lo que estaba buscando Porque cobraba Un millón y medio De pesos Todos buscan algo más No, pero Patronato Con esa plata Era lo que necesitaba Para mejorar Bueno, Paraná también Y además Un datito Seguramente esto va a servir Para completar Los premios del ascenso Que estaban adeudando Me voy para aquel lado Porque está Edgardo Chacho Comer Ya listo Para sus 30 segundos Vamos Chacho Bien, tiene que ver Con el tema De los operativos De seguridad Por ahí muy proclive A las críticas Sobre todo En la cancha De Patronato Ayer tuve la oportunidad De cruzarme Con un uniformado Me dice Es cierto Tenemos mucho que aprender Más aún teniendo en cuenta Que ahora Se viene un partido A priori complicado Como Rosario Central Dice Pero También deberán saber Que en algún momento Estuvimos 3 meses Atrasados En las cobras De los adicionales Así que bueno No es excusa Pero Me parece que Como se le exige A la policía Ser eficiente También hay que ser Eficiente en el pago Bien Es cierto Muchos llamados Hemos recibido En las últimas horas Respecto a Lo que dijo Edgardo Chacho Comer Bueno Lo raro es que Por ahí Supuestamente La plata está O sea Se demora En el camino No le llega A los policías Ah bueno Si hay un desvío En el camino Ahí ya desconozco Ya desconozco Desvío y demora No es lo mismo Desvío y demora No es lo mismo Bueno Por la duda Apare la aclaración Quietos 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 Vamos a meternos De lleno En lo que fue La victoria De patronato Necesitada Necesaria Importantísima Más que nada Para sacarse Esa mochila De que hasta el momento El equipo rojinegro No había ganado Y como bien lo dijo Cristian En el arranque En el prólogo Del programa Otra vez con Belgrano Así como fue El debut del Nacional B Ahora la primera vez En la primera Fue contra Justamente El equipo cordobés Yo para destacar Para destacar Un tema para iniciar La virtud Que tiene este equipo Que no solamente Lo demostró En este partido Sino en los otros también De dar vuelta Al resultado Arranca abajo Y tiene Esa recuperación Como para empardar Y pasar al frente En el marcador Esa es una virtud Que me parece Que hay que Destacarla Subrayarla Que maneja muy bien Los estados de ánimo Más allá de la ansiedad Sobre el final Lógica Porque tenía la posibilidad De ganar por primera vez En su casa Y cometió algunos errores Para mí Sobre el cierre del partido Me da la impresión Como que Tiene esa experiencia Y esa capacidad De manejar los estados de ánimo Y no quebrarse Porque este gol Podría haber sido un mazazo Para Patronato Teniendo en cuenta De cómo venía Y arrancar perdiendo Con un equipo Que sabés Que si te convierte Es muy difícil Convertirle Creo que fue Más meritorio Aún lo de Patronato Si te va a caer Con 75 minutos Por delante Me parece Que tenés que estar Muy mal Anímicamente Pero a ver Yo creo Virtud de Patronato Fue A diferencia De otros partidos Tener mayor control De pelota Creo que Desde que llegó A la primera división Es el partido Que Patronato logra Mayor control de pelota Salvo los primeros 15 minutos Donde Belgrano Fue superior Y además del gol De tiro libre Le generó dos situaciones Claras Después Patronato Prácticamente lo dominó En el resto del partido Salvo en el lapso De los últimos Cinco minutos Que por ahí La necesidad De asegurar el resultado Lo llevó a cometer Algunas falencias Pero para mí Virtud fue Mayor tenencia Y equilibrio Con dos recuperadores A la mitad de la cancha Yo me quedo con esa palabra Estamos viendo las imágenes Como para que la gente sepa Ahí viene el tiro libre Increíble la falta Que le dan a Belgrano Una falta que no fue Mucha distancia Otra vez la barrera En un tiro libre En contra de Patronato Y me da la sensación De que estaba muy Muy metido dentro De la barrera Bertoli Al margen de esto Yo digo Bertoli está Hoy en un momento Donde saca pelotas importantes Pero también Es responsable De algunos goles Está en un 50-50 Digamos Seguimos viendo Bertoli espectacular En algunas jugadas Pero bueno Evidentemente En algunas cosas Está fallando Y habrá que mejorar Sobre todo En los tiros libres Me parece que pasó A ser arquero De una pelota Como era la B nacional A un arquero Que ahora le llegan Más veces por partido A mí me parece Sin ánimo De profundizar demasiado En el debate De Bertoli Que sigue siendo fundamental Para poder redondear Los partidos Siempre tiene Más allá De los dos goles Puntuales De Romagnoni Pero contaba de patronato Cristian El contra Quilmes En el centro Me parece que es responsabilidad De él Lo más importante De patronato Es que fue un equipo equilibrado Fue un equipo Con autoridad Que tuvo las mismas virtudes Que vino mostrando En los partidos anteriores Pero que a diferencia De otro partido Mostró equilibrio La gran virtud Para ser un equipo Superior al rival Durante casi Durante casi todo el partido Y para con muchísima sencillez Merecer el triunfo Poder plasmarlo En la red Porque tuvo contundencia En las ocasiones Que tuvo Y mucho tuvo que ver Me parece En el esquema Más allá De que fue un 4-3-3 El trabajo De Marcos Minetti Y de El Chelo Guzmán El ingreso De Minetti Y de Guzmán Le dan este equipo Otra impronta No lo dejan Descompensado No lo dejan Desequilibrado Como vimos Muchísimas veces En los partidos El martes pasado Le dieron con todo A mi amigo Sebastián Gallico Cuando Algunos Más que nada Ustedes dos Perdón Decí este dos Porque están pasando En televisión Y por eso Si no me dejan terminar Vos Ezequiel Rey Y vos Edgardo Chachocoma Que dijeron Que había un momento Para preocuparse Patronato Y Sebastián Gallico No, por favor No es tanto Para preocuparse No sean tan resultadistas Y demás Quedó demostrado Sí, quedó demostrado Que Patronato Para mí No había que preocuparse Porque Patronato Nunca fue avasallado Por el rival Tampoco fue un equipo apático Siempre en control Alcorrival Por supuesto Que tenía errores Como la falta de equilibrio Por ahí Descompensado en defensa Algunas cuestiones individuales Que no terminaban de convencer Pero sumado a esto No sé si coinciden Este equipo De Patronato Que jugó con Belgrano Tuvo rendimientos individuales Por encima de la media Más allá de lo colectivo Hay que revisar muy bien Cuántos jugadores jugaron mal ¿Qué es la media? No, no Que estuvieron por arriba De los cinco puntos De los seis puntos No hay muchos jugadores Un equipo que la media De cinco puntos Y lo más probable Que pierda mucho más partidos Que lo que gane Te quiero decir Que nadie Hay muy pocos jugadores Que jugaron mal Vos me decís Valores de siete para arriba Guzmán Quiroga Quiroga y Carrasco Pero después Después, bueno Sí Me parece que No encontrás un cuatro Claro, a eso voy A eso le pasaba a Patronato Me parece que los partidos anteriores Al momento de evaluar individualmente Cada labor Encontrábamos una descompensación Podíamos encontrar picos muy altos De rendimiento individual Y algunos jugadores Que este fin de semana Respondieron Estuvieron a la altura De la segunda El esquema se sostiene Por valores individuales Indudablemente Lo que nosotros acá Estamos objetando Era si con este El valor individual Que tenía en cancha Podía sostener Un esquema 4-3-3 Evidentemente El ingreso de Guzmán El ingreso de Minetti Y el ingreso de Matías Quiroga Le cambiaron la cara al equipo Y pudo sostener Igualmente Más allá Recién marcaban la ansiedad Sobre el final del partido De verdad Termina Patronato Jugando con un 4-4-2 Marcado Porque en un momento Te le echas con un volante más Telechea se fue por izquierda Y se plantó con un volante Y me parece bárbaro A ver Leyeron que se le podía En algún momento Escapar hasta con 10 jugadores Totalmente Y hay que recordar también Que tuvo que ver El cambio de Telechea Que pasa de volante Por la lesión de Garrido Que también se Y se subió Está bien Estuvo bien Estuvo bien Hay otro A mí la verdad Hay otro Hay otro ruido Y lo voy a decir Porque vos no entrenaste En toda la semana normal O sea Y preocupante El jueves no hizo fútbol En el equipo Porque hizo un trabajo En el circuito cerrado En el circuito Sí En el gimnasio Porque no Eso fue el viernes El jueves tampoco hizo fútbol Después Forestel lo defiende ¿Por qué? Dice No nosotros Estábamos casi atados con alambre Tenía miedo que se le hiciera un jugador O sea Está jugando muy Al filo Patronato A ver Tenemos un compacto Maxi Con la llegada de Patronato Tenemos un compacto Con la llegada de Patronato Que Coincido Creo que lo decía Chacho Salvo los primeros minutos Después Patronato hizo todo para ganar Una vez más Salió Una acotación Marcos Vinete Ya había sido titular en Quilmes Y después Bueno El tema Más allá del sistema Que fue el mismo Y sin haber visto el compacto Me parece O sea Que no fue de tan Ni de vuelta El partido O mayor control Gol de pelota De parte de De Patronato Que igual Generó Hay algo fundamental También en este partido Que es La efectividad En la ejecución De las pelotas paradas Y el movimiento Por parte de los jugadores De Patronato Se van a fijar Que hay muchísimos centros En el gol De Quiroga De Guzmán De Telechea De Garré Con gran precisión Y eso Hoy en el fútbol No, no, no Para que no sea Pelota parada Y pelota de movimiento Dije las dos cosas Estuvo muy buena Pegada El hecho de que sea Guzmán El que termina Tirando un centro Casi como volante Por derecha Como jugador Llegando hasta el fondo Habla de Lo distinto Que fue Patronato Bueno, pero a ver Más allá del centro Guzmán Hay un grosero error De Olave En la salida En el empate Bueno, pero está La virtud de aprovecharlo Exacto El anticipo de Guzmán Y después el centro Que fue extraordinario Rolo La gente ya está opinando La gente ya está comentando Los pequeños detalles Los pequeños detalles Antes de Rolo Para terminar No, no Pero se me va la idea La importancia De algo que decíamos acá De por qué Atlético Tocumán arrancó también Y el Patronato le costó Me parece que Hay que estudiar un poco Los planteles Y me parece Se dio cuenta Por este Y eso habla bien de él Digo Porque estamos hablando De que los mejores jugadores Son los jugadores Que vienen del proceso anterior Guzmán Quiroga Se conoce Minetti Que es titular Bertoli Marcan ustedes la regularidad Y al resto Se está Ayornando Seamos honestos también Yo vi a Atlético Tocumán Con Racing Y mereció perder Vi a Atlético Tocumán Con Boca No, no No, no Vi a Atlético Tocumán Vi a Atlético Tocumán Con Boca Y no mereció ganar tampoco Ah, no mereció ganarle En la cancha Boca Mereció ganar A Atlético Tocumán Es un equipo Que se arma de atrás Hacia adelante Y está bien parado En la cancha Hay que sacar puntos Gallico Y por el otro lado Me parece Se dio cuenta Forestelo Que tiene que incluir Más a los jugadores Que ya venían Con un buen ritmo Vos Aminetti Que terminas jugando Un nivel espectacular No lo podías relegar Al banco En todo caso El que tiene que ganarse El puesto Es Lemus Que viene de afuera Y que es un jugador Que tampoco demostró Una regularidad Cuando le tocó ser titular Bien A ver Rolo ¿Qué dice la gente En este momento? De todo De todo Pablito En el partido Contra Belgrano Quedó demostrado Que el mediocampo Lo tiene que formar Con Guzmán Y Minetti Para mí Lo mejor del equipo Le dio el equilibrio Que le faltaba Dice Oscar Hola chicos Un gusto volver a verlos Contento por el triunfo De patrón El choripanero Fabián Saavedra Nos mandan saludos Nos mandan saludos A los hijos Y a los sobrinos también Un saludo para todos Para Enzo Alonso Rojas Y para Alma Blancay Perdón Rojas Que son fanáticos De Patronato ¿Cuándo juega Patronato? Chicos Y algunos más Nadie habla Del operativo Patético Policías que agreden A la gente Y 12 cuadras Para entrar y salir Bueno lo que mencionaba Hoy Chacho Al comienzo del programa Ismael Fanático de Patronato Dice Aguante Patrón Yo le doy 9 puntos Porque a pesar de estar Abajo del marcador Supo superar al rival Y lo va a seguir haciendo A medida que transcurran Los partidos Dice Lucas Y me guardé el último A ver qué dicen ahora Los periodistas De Fútbol 11 Que viven criticando A Patronato A ver qué dicen ahora A ver ¿Qué pasó? Hable Hable ahora No Respecto a la información Patronato juega en Mendoza El lunes a las 21 a 15 Sí señor Y después juega el domingo Y después juega el domingo 45 Como local Ante central La semana que viene Vamos a tener tiempo Hablar del operativo Pero a ver Sin entrar tampoco En la crítica Desproporcionada Creo que la policía Entre Ríos Se tiene que dar cuenta Que hay críticas De todos lados Con respecto a lo que está pasando Para el ingreso No solamente de los periodistas Que los padecemos Yo nunca entré De la misma forma a la cancha Hasta me pidieron Como no estaba en un listado Tuve que convencerlo Que yo no era periodista cordobés Porque el listado Era periodista cordobés La semana pasada Y no te dejaban pasar un vallado Y hay muchas quejas De la gente Pero muchas quejas Entonces Me parece que van a tener Que rever el sistema Porque se viene un partido Muy complicado Como es con Rosario Central Y no olvidemos Que un policía Una vez sacado Sacó un arma Justamente En el partido central Patronato en el Grela Para que no volvamos A pasar por esa Dos antecedentes Muy malos Con Patronato Y Rosario Central Uno que Bueno Superó la capacidad Del protocolo No sé que pasó En su momento Y la hinchada Quiso irse para la tribuna Donde estaban Los hinchas de Central Y el otro antecedente Fue cuando rompieron Una bandera Los hinchas de Central Que sacaron De una de las tribunas Una bandera Que decía Urribarra y Cristina Enorme Que la rompieron Adelante de todos Mientras estaba jugando El partido Alguien dejó pasar Con respecto al tema El listado O sea No lo arma la policía El listado a los medios Eso supuestamente Tiene que venir de club Pero tiene razón Lo que dice el Tano La policía interpreta mal Hay un listado Para los periodistas Visitantes Que van superando Vallados El listado Que le entrega La gente de prensa A los efectivos De la policía Entre Ríos Bueno Después no distinguen La situación Los policías De la provincia Entre Ríos Yo también No sé en cada vallado Que paso Tengo que mostrar A la acreditación Pero eso es una cosa distinta El listado Hagan una cosa Chicos Hagan una cosa Hagan una cosa Arreglanlo con la parte De prensa De patronato Porque yo tengo Cositas que respetar acá Lo hablan con la gente De prensa de patronato Ordenan el ingreso Me parece bárbaro Perfecto Coincido Vamos a seguir hablando Gracias Pablo Por salvarnos Creo que era Oscar Creo que era Oscar Rolo Que habló De la dupla Minete y Guzmán Coincido totalmente Me gustó Este tándem Minete y Guzmán No sé cómo lo vieron ustedes Vos hablabas de equilibrio Me da la sensación Perdón ¿Te hablan de doble 5? Porque no jugaron De doble 5 No, no, no El tándem Y se estaban hablando De Garrido El seridente sería Garrido Para mí es uno De los jugadores Más regulares Que ha tenido ¿Quién? Garrido No tuvo un partido El sábado En realidad no alusión Claro Nos tiene acostumbrado A jugar también En los otros partidos Que tal vez Quedó opacado Por el rendimiento De Chelo Guzmán Por el otro sector Pero no jugó mal Pero eso es un mérito De patronato Pecó de individualista En muchas cosas Pecó de individualista Demoló mucho La tenencia de la pelota Sí, pero también Pero supo tenerla En momentos importantes Se sacrificó mucho Sí, la pelota Tácticamente el equipo Siempre estuvo bien parado Por eso hay dos jugadores Que en ese sentido Por eso yo no hablo de vos Sino de tridente Me parece que Sí, coincido Hoy son los tres volantes Que tiene patronato En ese sentido Me parece que bien Lo marcaban En los últimos 10 minutos Dijeron que fue Donde más lució Pero básicamente Fue el delantero Que más se sacrificó Que más entró A opacarse Digo Era obvio Que como estaba dado El partido Quiroga se podía lucir Todas las pelotas Fueron para Quiroga En algún momento Quedaron los espacios Para Carrasco Lo supo aprovechar El mano a mano Definitivamente Fernando Telechea Se propuso Trabajar para el equipo Ser el volante Para por momentos Equilibrar el medio campo Y tener cuatro hombres Juntar más gente Y me parece que tuvo Un gran partido En ese sentido Lo que me deja tranquilo Es que este equipo Es como que tiene Una identidad Y eso es importante Sí, rápidamente lo logró Logró encontrar Una identidad Que no muchos equipos No muchos equipos La han conseguido Más allá del resultado Uno sabe A qué juega patronato Sí Y volviendo al tema Que le mencionaba anteriormente La capacidad de resolución Que tuvo en este partido Todos los centros Tanto en pelota parada Como en pelota movimiento Fueron punzantes en patronato Encontró el equipo El 90% El 90% Generaron daño Fueron el 90% Encontró el equipo O sea Siempre apostó al sistema Incluso Creo que hasta bancándose críticas ¿No? Que lo importante Es que un técnico Tiene la convicción De que el 4-3-3 Es para esto Bueno Sí Evidentemente Pero lo encontró Gracias también A la perseverancia De los jugadores La actitud de los jugadores Que evidentemente Están pasando Por un buen momento Dentro del vestuario Creo Alguna vez A mí siempre me dicen Bueno Lo importante es el vestuario Y creo que Vos si hablás por ejemplo De un jugador Que marca el caudillaje Hoy Debe ser Sin saber mucho Del vestuario Pero algunos datos tengo Que Iván Furios Es una persona Que te une El grupo Te unen los equipos Y eso me contaban Por ejemplo De alguien que se está Cayendo a pedazos Que es Atlético de Rafaela La salida del polaco Bastiel Lo complicó Por el vestuario Que tenía La química Que tenía ese jugador A propósito de Iván No tiene nada grave Por supuesto Tiene la zona inflamada Y está esperando Que se desinflame Para poder correr Es un traumatismo De tobillo Me dijo el doctor Hermida Y depende O sea El estar o no El próximo lunes A Patronato Le viene bien La semana larga El estar o no Depende del dolor Que pueda sentir Ahí en el tobillo Necesita que se desinflame Para volver a correr Otra cosa con respecto Al esquema Me parece bárbaro También que si En algún momento Por más que vos tengas Al rival que tiene 10 jugadores Estás ganando el partido Y tenés que armar 4-4-2 Como hizo el otro día Me parece bárbaro Y lo aplaudo Hay que cerrarlo Eso es lo que más destaco yo Eso es lo que más destaco yo Y cómo se habían dado Los otros partidos Nos vamos a la pausa Nos vamos a la pausa En un ratito Hay jugadas polémicas Que tenemos que definir Hay más llamaditos Hay más mensajes de la gente Así que Rolo Ya está preparando Otra tanda Tenemos que hablar de Paraná Hay mucho, mucho tema Así que pausa Y ya volvemos En Fútbol 11 Dale Se acaba de derrumbar Ya no te puedo ver Decime dónde estás Ya no te puedo ver Mundo Muebles Mueblería Y colchonería Variedad en productos Para el hogar y la oficina El mejor precio del mercado En Avenida Churrarín 1160 Mundo Muebles Todo está acá Necesitaba un departamento Para mudarme En Clase 11 Papel Encontré las mejores inmobiliarias Los domingos Con el diario Si sos protagonista O observador De algo que pueda ser noticia Comunicate con el 11 Para que todos se enteren Llama al 431-3186 O por mensaje de texto Al 155-05-4874 Voz en la noticia Canal 11 La televisión abierta Yo me despierto con el 11 Yo me despierto con el 11 Nosotras nos despertamos con el 11 Yo me despierto con el 11 Yo me despierto con el 11 A las 6 de la mañana pone El Despertador. Desde que descubrí clase 11, mi vida cambió para siempre. ¿Cómo? Así, con un solo clic. Logré comprar y vender de todo, de la manera más fácil y sencilla. Con los clasificados del 11.com, usted encontrará la forma más fácil de vender y comprar de todo. ¡Shh! Te lo digo solo a vos. ¡No vaya a ser que se aviven todos! Clasificadosdel11.com. Fácil comprar, fácil vender. Muy bien, muy bien. Segundo tiempo de Fútbol 11, segundo tiempo de Fútbol 11. Quiero irme rápidamente con Rolo Martinelli, con todos los mensajes de la gente. A ver, Rolo, ¿qué dice? Al 343-467-0506. Muchísimos mensajes, chicos. Hola, los estoy mirando con mi familia. Saludos para Eduardo Vila. Saludos también para Ezequiel, Seba, Chacho y Cristian. Soy Walter. Felicito a Patronato, que se está aguantando este fútbol de primera. Sigan así, Patrón. Gracias. Aguante el negro, la verdad, da gusto verlos luchar todos los partidos. Abrazo, muy bueno el programa. Dice Mauricio. También aguante, Patrón. Somos de primera. Después los decanos que digan lo que quieran. Muchachos, no se olviden de Telechea. Impresionante lo que corrió. Lo exigió. Jugó para el equipo. Gracias, Martín. Chelo Guzmán, para mí, fue la figura del partido por la entrega constante en los 90 minutos del partido. Felicitaciones por la clasificación universitaria y de ciclón. Muy buen partido de Patronato. Saludos y éxito. Mandó para todo. Completó. Uno más. Acá, mirando. Fútbol 11 presente. Mirando, tomando unos mates. Me llamo Alexis Taborda. Y el último, Enzo. Piensa que el flaco Quiroga es titular indiscutido. Y hoy, con lo que hizo, con los goles y la actuación, es muy difícil. Yo creo que es un mejor momento futbolístico en su carrera. Va a ser difícil sacarlo. Una campaña en unión, en el ascenso, esta era una gran... Bueno, en el pasado también fue importante. Tengo algunas polémicas que quiero compartir con todos ustedes y quiero la opinión justamente de los chicos. En esta yo creo que vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? En la jugada previa al gol de Belgrano, en la apertura del marcador, fue falta, fue infracción. No, 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 para nada. ¿Fue infracción esto? Para nada, para nada. No, porque le mete el cuerpo de costado y es ilegal. Alguien dice lo contrario. Ni siquiera lo tocó. Van a disputar la pelota y con el cuerpo. Lo que pasa es que... Se deja caer. Lo fabricó y lo... Pero supongamos que es una jugada rápida y que el árbitro se la... Se puede confundir. Pero mira dónde está, Bilián. Está bien. Está bien. A mí me parece mucho más preocupante, y esto para tener en cuenta, es el tiro libre que cobra sobre el final. La falta... Que después deriva la tarjeta de Minetti. Que le hacen falta primero a Minetti. Sí, es verdad. Es una vergüenza. A Gemiñani. A Gemiñani, perdón. Que después Gemiñani... Ya vamos a ver esa. Es tremendo. Bueno, todos coincidimos. Además, aparte de la falta, insisto, con los pasos... Que le dan 10 pasos... Bueno, no es falta. No es falta. No es falta. La salida de Bertoli. ¿Cómo la vieron? Esa salida que fue bastante polémica ya sobre el final. Patronato sosteniendo el 2 a 1. Upa. Mal. Mal. ¿Qué me dicen? Vimos concierto, seguramente, como toda la gente. Pará, vamos, Cristian. Cortito. ¿Qué fue? Para mí choca primero el compañero. Yo no veo penal. Pará, pará. Vamos de a uno, vamos de a uno. Bueno, para vos no es penal, no es infracción. ¿Eh? No. Sí, nunca va a llegar para ir a esa pelota. No hay un golpe concreto de Bertoli. Terminan chocando en el aire una pelota que van a buscar los dos juntos, a los cuales ninguno de los dos jugaba. No hay un golpe. Si hubiera habido un golpe, creo yo, como el de Neuer a Higuaín en el Mundial... Bueno. Está bien. Para Cristian no es penal. A ver, Sebastián. Erró. Si no, era clara falta. Para Cristian no es. A ver, Seba. Sí, para mí es penal. Para Sebastián es penal. Para mí es penal porque se lleva... Choca primero. ¿Quién lleva el... Está bien, pero... ¿Quién tiene la 3 en patronato? ¿Quién tiene la 3 en patronato? Está bien, pero cuando vos chocás a un compañero... Marco Minetti. Cuando vos chocás a un compañero, Cristian, y ese compañero o el choque de ese compañero deriva en un choque contra otro rival... Es penal. No es carambola. No, no, eso no es el billar que uno le pega. Eso es el billar a mí. No, no, perdón, lee el reglamento, Cristian. Pero no, por favor. Estudiá el reglamento, Cristian. Pero además... No, 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 pará. Pero, por favor, Pereira salta a buscar la pelota. La cual no va a llegar nunca. Pará, vamos a hacer una cosa. Si vos jugó... Si Chacho lo está marcando Ezequiel, yo lo empujo a Chacho. Y Chacho lo voltea Ezequiel cuando está por hacer un gol, es penal. Pero Pereira no está por hacer ningún gol, amigo. Está bien, bueno. Ni siquiera iba a pegar. No, pero la pelota donde está Pereira, es penal. Perdón, chico. Me quiere con Ezequiel. ¿Fue penal? Es penal, porque está en una situación de una jugada de ataque. Está en una jugada de situación de ataque. Tampoco es el concepto, digo, del reglamento. Esperá, 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 Cristian. Es infracción, es penal. Pará, 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 pará. Bueno, ya está, dijiste que... Ya está, vamos, Tano. Para vos es penal. Para mí es penal, hay una falta. Primero, a mí lo que me preocupa es la forma de salida. O sea, innecesaria. Muy lejos. Suponiendo que esa jugada no terminaba en penal, que no lo cobra finalmente el árbitro, pero pudo haber terminado en un gol también, porque un jugador que acomoda bien la pelota y le pega el árbitro y termina el gol. Puede decir que arriesgó mucho. Arriesgó demasiado e innecesariamente. Arriesgó demasiado. Es otro cantar. Quiero escucharlo. Para mí es penal. Para vos es penal. Sí, es penal. O sea, la pelota va donde está Pereira. Tal vez que en el santo le gana Minetti, bueno, pero después, bueno, hay un... O sea, el empujón de Berto le hace que se caiga Minetti y Pereira también. Bien. Bueno, yo también. Para mí es penal, ¿eh? Para mí es penal. Bueno. Quiero ir a la acción en la cual Lautaro Geminiani estuvo al borde de ser expulsado. Para algunos debió ser expulsado, para otros capaz que Beriliano con una amarilla la arreglaba en esa jugada sobre el lateral que va con... Ahí está. No, pero... Está bien, pero esto deriva de una jugada anterior que falta. Eso es infracción. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Que no fue sancionada. No, está bien. O sea, está justificando. No, no estoy justificando. No hay que expulsarlo, digamos. No, no, no estoy justificando. Estoy remarcando. No hay que sacar Minetti amarillo. O sea, estoy remarcando la actitud del árbitro. O sea, el... No le puede darse un dejante tiro libre. Para mí está bien amarilla. Para mí no es jugada de roja. Voy de vuelta de a uno. Porque si no hablan todos y no se entiende. Voy de a uno. Para Cristian Grandoli. ¿Es expulsión? No. No es amarillo. No es expulsión. No es roja ahí. Estuvo de anaranjada. O sea, digo... Pero no existe la anaranjada. No, no es roja. Es roja. Es una fusión. Es expulsión. Saca a las dos. Si le pegaba, creo que era claramente roja. Escuchen, me parece el Papa Francisco. El Papa Francisco no fue penal. No es roja, pero puede ser amarilla. Lo que yo veo como conclusión es que lo que terminan siendo más papitas que el Papa son ustedes. Estamos hablando de que a Patronato le cobran todo el mal. Y estamos viendo que los errores puntuales que más tuvo a Patronato fueron a favor de Patronato. Es lo que no te crees en Grandoli, cheve. Pero me parece muy bien que opinas. No es roja, entonces. ¿Tiene sangre? No me parece bien. Es un rojizo un poco más tenue. No es roja porque el error, simplemente la infracción en Venezuela de Amarillo. Bueno, miren, primero hay una clara falta sobre Gemiñani. Coincido. Y el árbitro se tiene que dar cuenta porque está al lado. ¿Puede ser que compensó? No, pero pará. Compensó. La jugada anterior. Todo se cobró mal para los dos. La jugada anterior. Doble error. Se puede equivocar porque lo chocan a Estebeno. Puede pasar inadvertido. No fue infracción, pero por otro. Pero esto, está al lado de Gemiñani. Le cometen falta. La de Estebeno también está al lado. En sus propios ojos. Y después sí. Compensó. No lo quiso echar porque quedaba muy evidente. ¿Tiene la del full a Estebeno, la del primero? Miren, está parado, Biliano. Sí, está ahí. Está en la misma. Pero bueno, ya está. Ya pasó. Lo quiero escuchar. No fue roja para vos, Cristian. Sí fue roja para vos, Sebastián. Pero compensó. Compensó. ¿Tano? No es roja. Está bien la amarilla. Es una jugada de juego brusco. Porque no hay contacto firme con el jugador. Me parece que va fuerte, pero a la pelota. ¿Aquí? No, le roja. No, pará, pará. Le roja. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Vamos a ver el reglamento. Pero muchachos. No te echan si lo quebrás o no lo quebrás. Castrilli, Castrilli. Va con las dos piernas para adelante. Es jugada brusca. Si lo quebró no lo quebró es otro problema. Pero lleva la pelota. Se ve bastante peligrosa. Estamos de acuerdo. Pero bueno, chicos, por favor. Le pega la pelota. Le pega el jugador. Está bien. Le pega la pelota, le pega el jugador. ¿Vos viste contacto con el jugador? Sí, no. Menos mal que el error. Sí, pero no sé. Vamos a ver. Ahí está. Camparazo, camparazo. ¿Está bien? Bien, bien. La opinión del Tano. Lo puedo escuchar a la Chacho. Yo comparto con el Cheo. O sea, que el no haber cobrado el Fula anteriormente es un condicionante para que no lo expulse. Claro. Yo alguna vez en una final de Fútbol 5 a Gáshigo le entré así también. Y me expulsaron. Pero me expulsaron por un par de minutos. Le pregunto a Arlenia. No, pará, pará. Tenemos la jugada de Chacho con Gáshigo. ¿Por cuántos minutos fue? Dice, mirá. Dice, vos tendrías que ir al banquillo del acusado. Y acá. Ah, bueno, pero. Le dio un tiro libre. La conclusión es jugar la pelota, muchachos. A ver, muchachos. Estamos discutiendo la jugada de Biliano. No, querés. Claro. Me hace falta gritar. Me hace falta gritar. A ver, Kiko. Mostrar otra vez la jugada, por favor. A ver, ¿dónde está el balón? Y a dónde van las piernas de Lautaro. A la pelota. A ver, querés. A la pelota. Es más, entiendo que la reacción de Lautaro es porque no le cobraron la falta. Por eso reacciona. Se calienta. ¿Por qué eso es infracción? Y dice, ¿cómo que no me cobraron? Ajá, sí. ¿Dónde está el contacto con el jugador? Ah, pero no se ve. Insisto con esto. Entonces, a patronato no lo perjudicó. También me parece que perder 10 minutos para analizar. A ver, esa la falta para atrás. Si Biliano cobró horrible. Zafate de que. Zafate de un. Paco, bajá el volumen. Ya está, ya está. Hay que recorrer. Era polémica. Ya está, porque si no vamos hasta las 12 de la noche y tenemos que hablar de otras cosas. A ver, prestar atención. Levanta la mano. A ver, el señor Rolos. No, que tengo unos mensajitos. Para apoyar acá lo que dicen los chicos. A ver, por ejemplo. Sí. Dame un tiempito. Hola, Fútbol 11. Patronato le gana a Godoy Cruz y con Rosario Central. Hay que tener cuidado que el árbitro cobra siempre un penal para Rosario Central. Dice Jorge. Aguante, patronato. Hola, me escapé de mi trabajo para llevar a mi hijo a ver el partido. La policía no me dejó entrar. El presidente me dijo que perjudican al club. Adán, mozo de Yey. Llamando al chivo ahí también. Hola. Dos cosas para corregir. Bajar un poco el costo de la entrada de la San Nicolás. Y la otra, extender el horario de venta de entradas. Uno más. Sí. Sergio, buenas noches. Habla de Paraná. ¿Lo tiro ahora o...? No, 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 aguantame un segundito, aguantame un segundito. Para cerrar ya patronato, para cerrar patronato. Sí. Para cerrar patronato, si no se nos va el programa. Se viene una tanda de partidos, si bien todos son difíciles, pero... Godoy Cruz, Central... El primero para mí, el primero, el que tiene el lunes, es uno de los más complicados. Godoy Cruz. Sí, Godoy Cruz es uno de los... ¿Qué me puede decir del tomba? Primero que tiene una de las mejores duplas de delanteros, con el morro Santiago García y Ayoví. Es uno de los goleadores, García tiene cuatro en el campeonato. Es un plantel muy intenso, que el 40% de los goles los marcan los últimos 15 minutos. ¡Epa! ¿Qué dato, eh? El promedio de edad es de 25 años. Solamente tres jugadores tienen más de 25 años, que son el Mago Ramírez, que no está jugando, entran al segundo tiempo, Ceballos y Ayoví, que tiene 28. El resto es un equipo muy joven y es el dato elocuente. Que te marque sobre el cierre, es que llega con mucho resto físico al final. Y otro dato para tener en cuenta, que es un equipo que remata mucho de media distancia. Tenerlo en cuenta esto, nueve remates de media distancia en el último partido, y son muy pocos los equipos que de esos rematen el 90% van al arco. Muy buen dato de Sebastián García, ¿qué tenés que decir? Me parece que Patronato tiene, no me quedan dudas que va a plantearlo otra vez 4 o 3-3 del partido, que lo va a salir a buscar. Es más, hasta diría, hasta conforme, contenido por este triunfo que logró con Belgrano, creo que ya no está la presión y que después va a tener que trabajar para cerrarlo. Porque tal cual el dato que daba Sebastián, es donde también a Patronato le cuesta cerrar los partidos. Le cuesta en los últimos 15, donde mejor se muestra físicamente, evidentemente, y futbolísticamente este equipo. Así que es un partido para trabajarlo, muy lindo, y va a ser muy interesante. Pero parece que la propuesta de Patronato es 4-3-3. Bien, lo último, Cristian, no metemos en Paraná. No quiero hablar solamente del partido de Godel Cruz, sino de lo que se le viene por delante a Patronato. Rapidito, teniendo en cuenta que por ahí lo que más le ha costado en estos partidos ha sido contra los equipos que están peleando el descenso, me parece que esta seguidilla de partidos a priori con los rivales más complicados del torneo, también puede ser por la forma de jugar por los planteos de Forestelo, las que más oportunidades le puede estar brindando al momento de disputar los propios juegos. Bien, muy bien. Nos metemos de lleno en el Nacional B. Le ponemos puntos y aparte a lo sucedido con el rojinegro, con Patronato. Y hay que hablar, y hay que hablar de Atlético Paraná, de un nuevo empate en condición de local, no ha ganado todavía en casa. Sigue invicto, pero ahora le está costando ganar, ¿no? Los últimos tres partidos no lo consiguió, y es como que la sensación ya empieza a ser un poquito negativa, ¿no? La verdad que, a mí la verdad que el partido con los Andes, que estuvimos con Cristian, fue un muy buen partido de fútbol, intenso. Hubo momentos en que lo tenía para perderlo, realmente, porque el rival te propone una dinámica muy buena, juega muy bien este equipo, lo tiene escatolaro nacionalizado chileno, ¿no? Sí. Un jugador que estuvo muy cerca de ir a la selección, que se mueve permanentemente, lo complicó mucho a Paraná. Y después logra el gol, y al igual que Patronota no lo supo cerrar. No lo supo cerrar, le faltó astucia. Bueno, lo importante creo que en este partido, el gol de Cadenazi, que si bien es de penal, se le abre el arco a un jugador importante. Pero después yo lo que veo, me parece que es un equipo que así como uno destaca la virtud de que juega tres veces ya con la misma formación, es un equipo que, ¿cómo que se ayornó? Muy apático, muy... Cada uno me llama en el puesto. Muy monótono. Muy monótono. Ajá. Se volvió aburrido. A ver, en la autocrítica de los jugadores, en la autocrítica de los jugadores, perdón, todos coincidieron que no fue un buen partido. No, no, para nada. Me parece que en algún momento Paraná se queda sin plan B para poder cambiar los partidos. Paraná le terminaron empatando un partido igual al que le empató Nueva Chicago hace 15 días atrás. O sea, fue el mismo partido, pero con el resultado invertido. Lo arrancó perdiendo, parecía que no le iba a empatar, lo terminó empatando con Nueva Chicago, acá viceversa. Yo creo que lo que pasa con Paraná puntualmente es que los rivales ya lo conocen. Y no lo subestiman más como si seguramente lo terminaron subestimando en la temporada anterior. ¿Vos decís que fue subestimado, Paraná? Sí, definitivamente. Más de un partido, sí. Cosa que ahora no ocurre. Tácticamente estamos hablando, no es subestimar de... Perdón, hay un dato táctico. Los volantes toman la salida de los dos defensores de Paraná. Por eso prácticamente Pires y Galli no pasan al ataque. No pudieron subir. Yo te quiero hacer una pregunta. El dato positivo, me parece como para cambiar la cara. Para mí los dobles 5 son muy de contención, me parece que son más de visitante que de local. Tendría que arriesgar un poquito. Está Belforte y Lencioni, que para mí son de la misma característica. Belforte ya no es tan picante. Se puede soltar más Lencioni. O sea, me parece que de los dobles, que tiene más juego. El ingreso de Chitero le cambió la cara. ¿Cómo anduvo el Checo? Muy bien, muy bien. Para mí, no sé, Cristian, vos cómo lo viste. Coincido, ¿no? Pero además es un jugador que sabemos que cuando se ponga a punto es un jugador de jerarquía que no todos los equipos de la B Nacional tienen. Clarifica el juego, el panorama. Pero vos tiraste un dato, Tano. Lo que no me gustó... A ver, Servilla, que de paso ya tuvo otro encontronazo, se fue al cuerpo médico entero, asumió a Manuel Uranga y quedó confirmado en el cargo... Perdón, Martín. Martín Uranga. Quedó confirmado en el cargo esta semana y tiene que armar el cuerpo médico. Permanentemente, con 10 jugadores prácticamente en defensa, también lo hacían bajar a Chitero, no dejaba a nadie para el contragolpe, ya con el partido empataba. Me parece innecesario. Es más, Chitero los miraba. ¿Bajo? ¿En serio? Y bueno, sí, bajá. A ver... Sí, a ver. Pará, pará. Dejame cerrar esto, Tano. Vos dijiste que las últimas tres formaciones de... Las repitió. De Paraná las repitió y fueron tres empates. Sí. Y es como que el equipo fue de mayor a menor. El triunfo del Instituto... Bueno, pará. Servilla entiende que en esa formación puede encontrar ciertas virtudes, pero el equipo ahora no le respondió en este último partido. ¿Se puede mantener el esquema y ser más agresivo, en este caso, armando un doble 5 con el Schoenfeld? Claro. El local me parece que tendría que arriesgar un poquito más. Arriesgar un poco más en casa, decís vos. Y me parece que si Paraná no empieza a ganar, o sea, el torneo se va a tornar para Paraná, viendo lo que es Talleres de Corda, que no es vistoso, pero sí efectivo y gana, y se va a tornar un tanto aburrido. O sea, va a ver que... Está bueno que esté invicto, pero ya es hora de empezar a ganar. Claro, sí, pero ya está a seis puntos de Talleres, lo va a empezar a ver muy lejos. Está bien. Es un torneo corto y con un solo premio. ¿Es la intención de Atlético Paraná jugar por el campeonato? No, no, seguir sumando puntos. Pero andásele a entender a la gente. No, es la pregunta, sí, está bien. No, no, ya lo dijimos acá, el objetivo es 27, 28 puntos. Y bueno. Chacho, yo no creo que Paraná esté mirando a ver dónde está Talleres a ver si lo puede. No, definitivamente no. No, no, para mí juega un campeonato para sumar puntos y nada más. Y es un campeonato también... Y eso se nota en la cancha, se nota. Yo veo, y que es un equipo, fíjate que al haber estado patronato, me parece que esa puja de patronato Paraná, a ver que en algún momento creo que el jugador está hasta incentivado. Yo no lo veo incentivado, el jugador. Yo lo veo que salen a cumplir un rol y están conformes, se van conformes, pero es un equipo que podría estar para más. Martín Galli fue muy autocrítico. Sí. Nos han encontrado mucho la vuelta. Y en esto... Pero también el formato, como dice que se quiere, el formato del campeonato no ayuda. ¿Por qué? Para la motivación. Es como dice él, te sacaron el clásico. Eso no fue por el formato. Está bien, vos jugabas antes por ingresar a la Copa Argentina. Y si no, meterte en el reducido. Y quién te dice... Llamemos a un psicólogo deportivo, entonces los muchachos... Está bien, pero eso también confira muchas veces con la cabeza del jugador. Sí, bueno, a todos les pasa lo mismo. Lo mismo jugar por cuatro lugares, por la Copa Argentina, el clásico, a jugar por un ascenso... Todavía acuerdo, pero es justificar... Entonces, ¿qué está dando la razón a lo que yo te dije? Es por eso, coincido con ustedes. Yo no creo que sea un atenuante demasiado importante. Yo no creo que sea un atenuante demasiado importante la motivación extra de tener los nuevos patronatos. Por ejemplo, en estos partidos que viene jugando Paraná. Paraná no ha podido cerrar los partidos por los errores propios. No es el mismo Paraná del año pasado. Estamos de acuerdo. Tiene otra intensidad menor. Yo dije algo cuando empezó el campeonato. Estamos de acuerdo. Que hay jugadores que están en la última temporada en este equipo. Parece que ya están desgastados, que están... Por ejemplo, Alexis Ecker. Ayer me entero cómo lo bajaron de nuevo. Para ir a patronato. Lo baja el técnico Servilla, que otra vez le negó la posibilidad de irse. Me parece que es un jugador que hoy no sé si está jugando 100% pensando en esto, sabiendo lo que se está perdiendo otra vez. Es un gran profesional, pero me parece que ya va a haber momentos en tomar algunas decisiones en cuanto al pandemia. Yo te marcaba vos de la vuelta de lo que obliga a Servilla a tácticamente tratar de defender. Tiene que ver con lo que es Paraná. Digo, más allá de que puedas jugar bien o mal, empatar o perder, los errores defensivos en Paraná sin estando. Sí. Y el gol de los andes es una clara muestra de esto. A ver, Rolo, contame qué dice la gente. Había quedado pendiente llamaditos que tenían que ver con Paraná. ¿Qué dicen? Paraná, soy Sergio. Buenas noches. El canto está bien. Le han hecho muy pocos goles. Falta crear un poco de juego. El medio y la defensa está bien. Ningún equipo lo ha pasado por arriba. Y la dupla de ataque tiene que ser chistero y cadena. Los estamos mirando la grilla número 16 en Crespo. Muy bueno el programa Familia Rodríguez. Paraná está haciendo un campañón y a pulmón, porque no hay ni figuritas ni presupuesto. Y un mensaje para Cristian. Perdón, 900 mil pesos por mes. ¿Qué cosa? Está cobrando más la plata del gobierno provincial. Tiene un buen presupuesto. No victimicemos porque hay un dinero, digamos. Bien, bien. Un mensaje para Cristian. No quiero... No, por favor. Al respecto del oyente, del televidente. Yo, a ver, quiero entender lo que dijo el televidente. Si comparás el presupuesto que tiene Ferro, el presupuesto que maneja talleres de Córdoba, el presupuesto mismo de los Andes, el presupuesto de Atlético Paraná... Apunto a eso, apunto a eso. Bien manejado, probablemente. Cristian, ahora sé por qué eras tan mal árbitro de hockey. No importa si hay contactos, si no lo que se juzga es la intención, te chupete. Es otro deporte. Es otro deporte, porque me dijo que eso era patina. ¿Así que es el árbitro de hockey? No, no se quedaron. Dios mío. Bueno, en su momento no quiso creer que era arquero. No lo terminamos de conocer a Grandoli. Bueno, para nada, otro... Son puntos de vista. Otro difícil compromiso. El reglamento es un... Vamos a ver cómo reacciona este equipo. Vamos a ver cómo reacciona este equipo. El sábado. El sábado. Ahí está, usted lo dijo. Es la primera vez que es algo interesante. ¿Cómo reacciona? Porque no tiene reacción. Le falta reaccionar. Le falta... ¿Eh? Han sido... Muy bien, felicito. Han sido muy peyorativos y arrogantes en los últimos dos programas. Y no reconocen las perdidas. Claro. A ver, a ustedes... No, porque cuando ustedes no adivinan... A quienes dos le falta autocrítica. No, no, discúlpenme. Pero acá, de este sector de la mesa, teníamos... Decíamos empatado, tenía que jugar Minetti, tenía que jugar Guzmán. ¿Qué lo discutió, lo dijo? Este Quiroga no podía faltar después de un segundo tiempo con Quirme. Ahora estamos diciendo que Paraná necesita una reacción. O avalando lo suyo. O fijar... ¿No necesitas una reacción, por supuesto? Buscar una re motivación, tal vez. Este, me parece que se presenta... El sábado de la tarde juega Paraná. Sábado a las... A las diecisiete. Diecisiete, diecisiete, diecisiete. Diecisiete, diecisiete, diecisiete. Y el lunes juega Patronato. El lunes, veintiuno a quince, ante Godoy Cruz en Mendoza. Se hablaba de la posibilidad de que juegue en San Luis por la fiesta de la Vendimia. No, finalmente juega en Mendoza, que está vio Malvinas Argentinas. Veintiuno a quince. Y después juega el domingo trece como local ante Rosario Central, diecisiete, cuarenta y cinco. ¿Va a cambiar el día Paraná, entonces? Paraná va el sábado. El sábado contra... El sábado siete de la tarde contra Gimnasia. Pero el juegue confirmado. ¿Cuándo? Claro, el sábado quince. Sábado doce. Doce, doce, sábado doce. ¿Y está Jorge Rojas también? Sábado doce, domingo trece juega. El viernes once. Completo. Ah, bueno. ¿Viernes once? ¿No fue racionista ese día, no? No sabemos. Viernes once. Pregúntele a alguien de básquet. Uy, chau. Tampoco es que se jena la fiesta del mate, ¿no? Vamos, sonó la campana, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos los que nos están mirando, que mandan mensajes. Perdón. ¿Se comunican con nosotros? Me mandan acá un dirigente de Paraná que le deben cuatro meses la televisión. ¿Cuatro meses la televisión? El argentino A, nos deben diciembre completo del año anterior y recién vamos cobrando enero por 600 mil. Cuando empecemos a cobrar 980 mil, ahí te doy la derecha, porque yo dije que estaban cobrando. No lo están cobrando. No, no. Les deben cuatro meses del argentino, nos deben diciembre completo del año anterior y recién vamos cobrando enero por 600 mil. Dobleza obliga. Bien. Chau, Roló. Chau, querido. Chau. Chau, Cristian. Chau, Sevita. Chau, Pablo. Chau, Tano. Chau, Chancho. Chau a todos. El martes 22.30 nos volvemos a encontrar. Con un futuro. Chau. 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 Chau.